se me va el rollo, ya se perdieron la primera parte ni modo justamente con la idea de no ver no vernos como ese changarrito, sino ya en esta mentalidad de lo que te decía de, o sea, yo misma como líder ya tengo que sentirme como empresaria a veces tiene uno la idea de que empresaria es tener muchas empresas, y la realidad es que sí tenemos muchas empresas, empezando por nosotras mismas, la familia y todos nuestros emprendimientos, ¿no? Pero a lo que voy es la idea de revolucionar mercadito es no solamente vayan a vender, porque nosotros estamos queriendo este valor agregado de instruir, de guiar de acompañar y de capacitar a las mamás emprendedoras ¿sí? Entonces mamás emprendedoras mamás godines y todo, ¿no? Entonces nosotros con esta misma línea de aprende mamá emprende, dijimos, bueno tenemos que crear esa zona esa zona y por eso le dejamos zona donde literalmente la saquemos de su zona de confort de solo vender, que no sea solo adquiero un espacio para un stand, sino que se lleven también conocimientos. Cuando ellas pagan una cuota simbólica, porque sigue siendo simbólica de 120 pesos, nosotros seguimos haciendo alianzas acabamos de hacer esta alianza con Cali Café que es una cafetería nueva obviamente ellos se quieren dar a conocer y entonces siempre este ganar-ganar, ¿no? Y bueno, se crea zona aprende y emprende, en donde no solo es adquirir el stand, sino que también tengan acceso a una capacitación enfocada a venta y producto y eso es básicamente ¿Algo más que quieras que agregue, May? Este no, nada más a ver si nos puedes compartir como la parte del del logo Ah, sí, te lo de hecho sí te lo mandé La puedes compartir Este a ver No, creo que sí lo tengo pero igual lo buscan en el chat en tantos chats Ahorita te lo vuelvo a mandar para que lo tengas ahí como que a la mano Perfecto Bien, pues comenzamos con la retro con este feedback de cierre de mes ¿Cómo les fue? ¿Qué se aprendió? ¿Qué qué no nos fue tan bien? ¿Cómo podemos mejorarlo? Porque viene marzo viene marzo un mes pues importante va a haber muchísimas actividades un chingo de actividades por todos lados porque en en cuestión pública y privada nos van a estar saboteando con muchísimas muchísimos este eventos entonces ¿Cómo nos vamos a nosotras a diferenciar de esos eventos para obviamente tener en Guadalajara se va a llevar un evento del dieciséis el dieciséis de marzo es una expo expo mujer expo mujer con cinco asociaciones en unión ahí pues va a estar obviamente aquí un mamá presente y para esto se va a apoyar una fundación de niñas rescatadas de situaciones de violencia se les va a donar la entrada al bazar va a ser el donativo de toallitas ¿no? ya anteriormente de toallitas femeninas ya anteriormente se había comentado de poder hacer una vez al año alguna ayuda alguna fundación ¿no? que hiciéramos bueno para las que no son nuevas ya el año pasado estábamos viendo eso creo que se lograron ayudar nada más a dos asociaciones si no me equivoco el año pasado que aunque fueron de manera virtual también se ayudó una mamita con la parte de se dio una clase para que ella pudiera por ahí recaudar un fondo de dinero es una mami de la comunidad que tiene a su bebé en condiciones diferentes y también ese apoyo entonces para que igual este año no es para saturarlas más de que ya tenemos un plan anual pero que sí lo vayan metiendo dentro de sus de sus de sus reuniones ¿sale? del plan anual que ustedes tienen se van acercando a una fundación a alguien a alguna se podría decir a alguien a que puedan apoyar y ayudar como cluma presente hacer un evento con causa que aquí en Guadalajara pues ya ya se va a cubrir esa parte ¿con quién empezamos? ¿cómo les fue en su primera reunión Mari Trujillo y Michelle de Ciudad de México? ¿cómo están? buenas noches bienvenidas casi se caen ahí creo que hay mucho ruido pero ahorita tratamos de de encerrarnos nos fue muy bien estábamos todas tristonas porque dijimos ¡ay! nadie se va a inscribir ¿no? los últimos días son así como muy este críticos creo muy cardíacos de estar subiendo posteando por favor pero afortunadamente pues fuimos cinco tres invitadas y nosotras dos ninguna de las tres invitadas había ido a un desayuno o sea que fue como su primer tienen buen mercado entonces por explotar allá estuvieron como esponjitas de Ikea más cambiamos la dinámica porque obviamente ya habíamos hecho una logística para tener a las quince treinta personas pero todo se fue dando fue más como una charla de amigas platicamos de muchas cosas que las emprendedoras nos decían de ciertos duelos que no han pasado y que eso no los ha dejado pues avanzar en su negocio otra chica decía es que yo tengo un chorro de negocios entonces creo que nos fue bastante bien queremos ahorita ya estamos trabajando para subirle las fotos ya las estamos vistiendo por eso seguimos juntas vistiendo me encantó ya estamos vistiendo las fotos las fotos de los barcos en la computadora trabajando para terminar de subir muy bien hicimos mucho ruido en redes sociales con las historias con los hashtags no sé si ustedes vieron cómo se movió la página de mamá presente de que tuvimos más seguidores nosotras también en nuestras páginas personales tuvimos más seguidores entonces creo que la dinámica funcionó en el momento de estar haciendo la historia estar posteando y nos dividíamos mientras que yo daba el tema ella grababa y al revés mientras que ella daba la presentación yo grababa exacto nos sorprendió mucho por ejemplo tenemos una chica de Topal que creo que alguna de líderes de Puebla le invitó y nos fue así de tres horas para llegar pero ella quería estar ahí ¿no? ajá entonces le dije aviéntate a ser líder en tu comunidad ajá este y dijo no mejor vengo para acá ¿no? ajá ella está en Puebla y fue con ustedes o cómo es que ella es una amiga es una amiga de una líder de nosotras no sé quién sea la Puebla que va a los eventos de Puebla y les dijo ay tú vuélvete líder acá ella está en el estado de México pero muy pegada a Hidalgo ajá no sé quién sea es un pueblito muy muy pequeñito pero es esta Anabel a lo mejor por ahí si alguien la recomendó con nosotras ¿alguien le dijo este? bueno ahorita sale acá en el chat ¿quién recomendó Anabel? ajá no se acuerdan muy bien pues muchas felicidades chicas ah gracias graciasita perdón sí te comentábamos que fue como para nosotros pues algo diferente porque habíamos estado nosotras yendo como a otros networking pero no es lo mismo ir de invitadas a ser las las líderes ¿no? las anfitriones entonces les manejamos el concepto precisamente de que empiecen a pensar como empresarias y que sus negocios se posicionen ¿no? y también lo que nos funciona mucho fue que decían bueno y la membresía y como soy parte de ¿no? o sea ¿qué querían ser? o sea todavía no acabábamos tu presentación y cuándo cuándo cuesta la membresía ¿no? y cómo puedo ser parte de y cómo puedo obtener los beneficios y cómo puedo obtener esos descuentos los cursos los cursos y estaban así muy emocionadas porque querían más información ¿no? y más información pero cuéntanos Mitch cuéntanos Mari y nos decían así ¿cómo? y nosotras ¿cómo podemos ser parte de nosotras? eso viene ahorita pero ¿cómo podemos ser parte? pero así estaban muy intensas la verdad ¿por qué? pero ¿cómo? a ver cuéntanos a ver relájense ahorita eso viene al final casi ¿no? y así pues padrísimo padrísimo que bien que les fue así y que ya estén presentando las membresías porque ya nomás teníamos nosotras ese espacio ¿verdad? teníamos ese espacio de membresías pero pues nadie las veía entonces ahora que se van a se van a dar a conocer en todas las reuniones pues iba a haber como que el interés ¿no? ahí yo creo que fíjense estoy armando un plan de hecho hoy me senté con una persona porque pues yo también tengo un mentor tengo mis mentores mis mentoras entonces precisamente armarles a un plan a ustedes por membresía para así tener como una meta de miembros VIP en tu capítulo ¿no? ¿cuántos miembros VIP tienes en tu capítulo? pero que ustedes también aparte de comisionar comisionar sus eventos se ganen una comisión por membresías si les da esta idea pónganme corazoncito ahí una reacción y si no pues no doy nada y ya pónganme corazoncitos ahí bien excelente sabemos que a todas no nos motiva como mucho la parte del dinero pero acabamos de ver algo sobre el dinero el dinero esa energía el dinero nos da herramientas y ese a la mejor extra que te va a llegar pues te puede funcionar perfecto para cumplir ciertas metas y sueños financieros ¿no? entonces pues a darle ¿quién más nos quiere compartir cómo le fue este mes? ¿algún otro feedback que no pude poner corazón jeje? ok Sophie pero ya me pusiste acá carita creo que a Paglia no le interesa a Naya tampoco nadie tampoco a Yaret tampoco a Yoshi tampoco no vi sus corazones a Patti Patti tampoco lo vi dice Patti que sí bueno ok Brenda muy bien excelente ya les estaré pasando el plan y otra cosa nada más para que lo que de aquí les voy a pasar las fechas en donde se va se va a dar una reunión informativa de que es Club Mamá Presente como nace Mamá Presente Mamá Empresaria y la idea es como así invitamos a personas a que hagan live no va a ser una presentación le vamos a poner un nombre muy cool le vamos a poner un nombre que realmente nos sume y le vamos a poner café entre amigas Club Mamá Presente Mamá Empresaria ¿por qué? porque ese espacio aparte de hacer la presentación vamos a invitarlas a hacer networking ¿sale? entonces creo que ese va a ser un valor agregado y a lo mejor un tema de 5 o 10 minutitos que les pueda agregar hacks puntos y pues obviamente para eso me voy a organizar con ustedes cuadrar agendas para que no se empalme ningún evento para que no se les olvide y digan Mayra yo voy a estar en esta presentación de membresía y voy a hablar de los 10 puntos básicos ahorita por ejemplo de tus finanzas personales yo voy a hablar de los 10 puntos básicos de las ventas yo voy a hablar de los 10 puntos básicos para tu bienestar emocional como emprendedora yo voy a hablar de eso entonces para irnos agendando ¿va? esa es una anótenla por favor de todos los aquí se va a quedar grabado pero anótenlo que es lo que se va a hacer la segunda parte que se va a hacer es una reunión de networking una reunión de aprendizaje ¿por qué? quita platícanos otra vez ¿por qué una reunión de networking y una reunión de aprendizaje? esa escuela que te dije ay no sé es que tengo ya la que te ah bueno sí ya sí en efecto va a haber una reunión de aprendizaje en el caso de Tehuacán la tenemos ya planeada cada 15 días iniciamos ahorita en marzo ¿cuál es la intención de esta reunión de aprendizaje que también es aprende y emprende es que se lleven una probadita de lo que pueden que si el contenido gratuito les gusta imagínense lo que van a obtener en una membresía entonces que en mi club que en mi zona prueban tengan este beneficio de ah bueno me están capacitando estoy aprendiendo por un precio muy accesible porque justamente también estamos con esto de una cuota de recuperación pero este sin ya regalar tanto porque ya nos aventamos un año de todo gratuito entonces y pues sí hay que hacer flyers y todo eso y ocupa tiempo entonces este cada 15 días es un tema los vamos a ir intercalando en este caso pues yo con mi equipo con mi mano derecha ella está enfocándose un poquito más a las ventas pero nos vamos a enfocar mucho para las que en algún momento desarrollamos multinivel o network marketing en alguna empresa las siete habilidades para este profesional o se llama go libro y entonces hay siete habilidades a desarrollar la habilidad de prospectar el go pro exactamente la habilidad de prospectar de invitar de llamado a la acción etcétera entonces hacer esa combinación de las habilidades con el desarrollo personal y el desarrollo integral ok entonces la idea es calendarizar todo el año o bueno nos vamos por semestres pero sí calendarizar cada 15 días no siempre van a ir las mismas pero la idea también es atraer no solo las que ya tenemos sino atraer nuevo público porque dicen ah bueno pues es que yo no sé cómo hacer esto pero sí hacerlo de modo presencial porque pues la interacción es diferente ¿no? o sea lo digital nos sirve muchísimo pero como para estos para ampliar tu club tu zona sí es importante este que tengas esa conexión con la gente para que nosotras las conozcamos y ellas nos conozcan gracias eso por una parte y la otra Yaret nos platicas del seguimiento después de las reuniones porfa ¿ya te fuiste Yaret? no estoy en el elevador y se puede que se ahorita que pase otra y ahorita que ya me sube el carro nos cuentas o si no yo les digo la idea precisamente es que exista un seguimiento cuando las personas van a ay voy a Yaret cuando las personas van a nuestras reuniones ustedes de primera mano de primera voz siempre escuchan a mí me hace falta marketing a mí me hace falta redes sociales a mí me hace falta finanzas a mí me hace falta presupuesto o sea ustedes las escuchan yo no puedo estar en la reunión entonces ¿qué pasa con ustedes como líderes? ¿a qué las invito? a que bajen todas esas necesidades de sus grupos las concentren y empiecen a generar alianzas con los grupos no las hay no las hay dentro de la comunidad no está la que sabe de marketing no está la que sabe de esto ok porque siempre va a haber personas que van a entrar a la comunidad y luego te quieren vender el curso y ni siquiera han asistido ni a un desayuno ni a un networking ni a nada simplemente ellas quieren llegar a anunciarse y el trabajo que ya hicimos nosotras de atraer personas a nuestro grupo pues ya se lo quieren chutar ¿no? porque así pasa entonces ¿cómo puedo hacer yo como líder? que es algo de lo que vamos a ver también en nuestra próxima capacitación el 7 de marzo ¿cierto Yoshi? pónselas aquí en el chat por favor que no se les vaya a olvidar tienen capacitación conmigo el 7 de marzo a las si es el 7 de marzo o el 6 de Yoshi a ver ahí ponles por favor ok este ¿en qué estaba? ah sí entonces que esas personas llegan y ya nada más como que quieren venderles a ustedes ¿no? o sea agarrar el grupo y venderles ¿qué es lo que vamos a hacer? oye ¿qué te parece si le mandan un privado? oye ¿qué te parece si me vas platicando? ¿a qué te dedicas? ¿hacemos una alianza? o ¿qué onda? o sea ¿qué herramientas traes? porque es bien importante o sea ¿por qué Tehuacán ahorita está dando esos pasos con mercaditos con esto? siempre me dicen Mayra Tehuacán es tu favorito ¿no? ya esto se me andan sintiendo no, no se me sientan pero es un modelo que está funcionando y a lo mejor en todos los estados no va a funcionar igual pero sí podemos agarrar unas cosas y empezar a probarlas si no las probamos no sabemos qué va a funcionar y qué no va a funcionar qué nos va a funcionar en nuestro capítulo y qué no muchas personas van a llegar y van a copiar el modelo y van a como decía Yoshi ya me copiaron lo de mi desayuno ya están ellas haciendo también otro grupo etcétera no importa a nosotros no nos van a poder copiar jamás la pasión la pinche pasión no la van a quitar jamás ni el talento entonces cuando ellas ya vengan a copiarnos nosotros ya vamos a estar evolucionando como ahorita vamos a hacer una lluvia de ideas de un nuevo formato de reuniones de club mamá presente para networking entonces vayan poniéndome en el chat de esa lluvia de ideas en lo que yo estoy hable y hable como loca para que no se nos vayan ¿sale? entonces primer punto ahí voy Mayreti esta parte del seguimiento llegan contigo tú les das una clase y ahí se acabó y las que asistieron ¿qué pasó? lograron el objetivo ¿aprendieron? ¿no aprendieron? hubo reunión de por ejemplo Vision Board ¿cuántas metas llevas establecidas? ¿cómo te ha ido? ¿qué necesitas? ¿cómo te apoyamos? si requiere tiempo ok oye ¿qué te parece? si armamos una sesión de seguimiento con una cuota de recuperación para ti líder para ti líder para que lo hagas pero otro punto si mi líder no se capacita ¿cómo ayudar a las demás? ¿cómo ayuda a su grupo? ¿sale? estoy aquí entramos en un en un en un problema ahí tenemos un problema porque a lo mejor tú puedes decir Mayra es que yo no sé sobre marketing bueno pero hay alguien dentro de la comunidad una líder que te puede apoyar y puedes meterle tu capítulo a esa persona online para que te apoye con ese tema no la tengo en mi grupo no sé nada de fotografía de producto nada bueno está palia ahorita hay que exprimir a palia hay que exprimir a palia palia está con nosotros fotografía de producto ¿te hace falta en tu grupo? dirígete a palia oye palia ¿qué onda? manejamos una cuota de recuperación a mí no me den nada no me den nada para el club pero denle seguimiento a las mujeres que se están acercando a club mamá presente para que crezcan no es regaño ¿eh? así me pongo intensa a ver yo ya de ideas quedó quedó como clara esta parte del seguimiento ¿sí? ¿ah ya no lo digo? este pues ya casi lo dije todo deja y ahorita te te doy este Mayra insisto mucho 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 hay que sacar los costos del ahorro de veras cuando la gente en número le dices cuánto se está ahorrando comienza a ver los beneficios de pertenecer a algo por ejemplo en el diplomado que nos inscribimos pues sí si te dicen el costo es este pero a ti te va a salir en este dices sobre tarjetazo es una inversión al final ya ves ya cambié claro ya cambié el concepto entonces sí sí es importante como que detenerse un poco cuando lanzamos un proyecto especialmente para fortalecer este crecimiento de las membresías con membresía y sin membresía que ya comiencen a ver esta parte del beneficio somos una academia de educación no somos las un sap le voy a dar a quien te dijo las menis o sea en realidad somos algo diferentes era la risa ahorita también entonces creo que creo que debemos de irnos por ahí también sabes que me encantó mucho ahorita de la chica que nos dio el curso porque creo que a todas nos ha pasado este inicio rápido para emprender esta es una idea también de la cuestión de las finanzas yo cometí el error al principio al menos de entraba dinero y vámonos para todo no no ya ahorita después de un año de la mano tuya la mentalidad me ha cambiado bastante y ya ando como que aplicada de mi hijita si no te alcanzó lo que te quedó sorry for you pero esto es para allá y esto es para acá ¿no? entonces pudiera ser como un algún curso o algo aprovechando la alianza ya tú ahí chécate usa todo para bajar los costos y pues sí que hay un beneficio para la comunidad para seguir invirtiendo en el crecimiento que estamos teniendo pero sí todas iniciamos súper perdidas en la cuestión de las finanzas y a mí me pareció muy claro lo que ella explicó y creo que puede ayudarnos ahí algo sin embargo hay que gritar a los cuatro vientos Mayra el beneficio que tenemos como socias VIP que sí lo hay y en números y que las demás comiencen a verlo tenemos que sacarlas de esa mentalidad de todo gratis 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 y empezar a ponerlas con otra mentalidad en otro nivel este pues de conciencia ¿no? Claro totalmente Mayreti este ¿quién quería hablar? Antes de cerrar una alianza con con Mara aquí tenemos a a grandes y Nadia no me va a dejar mentir pues aquí está Naye también experta en la parte de de seguros también está Patty que también está en esta área de seguros de números de finanzas etcétera entonces yo no quisiera hacer como una alianza tan profunda con ella como para si me explico o sea yo yo siempre he tenido la visión de que mi talento el talento de mamá presente está aquí en mis líderes entonces siempre lo he visto así y siempre voy a preferir darle la oportunidad a alguien interno que a alguien externo si tiene una plataforma padrísima vamos aprovechamos sus contenidos gratuitos y vemos que podemos hacer a lo mejor un taller al año que hagamos con ella para darnos presencias ambas marcas porque también ella está posicionada y obviamente también nos conviene y seguimos o sea hacemos algo podemos diseñar dice por acá no leí hacer elevador pitch presentarlo conocerles mejor y darles una buena herramienta ok mira propuesta de valor mi Sofi diseñanos algo ¿de qué Ita? es que el elevador el elevador pitch es una técnica muy agresiva es muy buena entonces por eso le digo que es una gran propuesta que nos las diseñe o sea que nos que nos aporte en ese sentido vaya porque nos sería una excelente herramienta para todas para vender mira esta capacitación la doy yo la que sigue la da Sofi con elevador pitch y entonces lo aprendes lo bajas a tu grupo lo bajas a tu comunidad en el siguiente networking les dicen así se tienen que presentar hijas de su mamá y órale todas para ir en la misma línea ¿no? este ahorita que va y por fin ¿cuándo es tu capacitación? para ya anotar este ¿la mía? no yo ya lo puse en el grupo de Whatsapp es el 4 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 7 pm tenemos capacitación ok vamos a tener mínimo dos capacitaciones por mes que sí o sí tienen que estar ya sé pero es bien importante que estén porque es lo que es a lo a lo que me refería o sea yo quiero que ustedes capaciten y que den seguimiento y que las emprendedoras que se acerquen se vayan convirtiendo pues también empresarias yo no puedo dividirme y no todas se van a meter a las clases por eso hacemos este negocio híbrido presencial y online porque ustedes son mi cara en esos estados son la parte allá representativa ¿no? ahí voy Sophie algo que que sí tenemos que hacer es pues seguirnos capacitando ¿no? en todos estos temas y es algo que también se ofrece por ejemplo ¿sabían ustedes que ustedes aunque no sean aunque no compren la membresía VIP ustedes como líderes tienen el 30% de descuento y tienen beneficios como si fueran socios VIP ¿sabían eso o no? Sophie sí me lo imaginaba pero no lo he aprovechado ok no sabía bueno pues ya lo saben ¿sí? es uno de los beneficios que ustedes tienen como líderes de Club Mamá presente entonces si ahora si ustedes por ejemplo nadie que se van a certificar nadie ya les va a hacer su descuento eso a ustedes no por ser líderes no no se crea ni porque es su amiga no porque ¿es verdad Nadia? viene incluido también viene incluido ya ven entonces bien Nadia este creo que ibas a comentar algo antes de empezar con mi verborrea y mis lluvias de ideas no no yo no algo de Sophie había levantado la mano sí pero antes darle la palabra Sophie te ibas a comentar algo sobre las zonas de que tienes ahorita con Palia y Mitch y ellas ¿no? ¿nada? no ok bueno muy bien entonces Sophie ajá este ¿qué iba a decir? ah sí bueno realmente justo iba a comentar esa parte que bueno tú habías comentado también May de si me queda claro la parte de no darles todo gratis porque sí se mal acostumbran y como siempre le he dicho pues al final tú eres el reflejo de tu negocio y si tú no inviertes en ti pues imagínate tu negocio ¿no? pero bueno Pati no me va a dejar mentir que salió de ahí del club de Tlaxcala que particularmente acá les cuesta uno y la mitad del otro invertir o sea me cuesta mucho jalarlas de hecho inclusive ahorita creo que tengo a muchas que son autoempleadas y me dicen ay es que todo el día estoy ahí en mi negocio y no puedo y trabajo de lunes a viernes y que también los sábados porque yo estaba haciendo los sábados y tampoco nadie fue entonces pues realmente sí les estoy como tratando de instalar mucho ese chip de que al final es inversión es inversión que ahorita me ha ayudado mucho Adriana yo cada que hablo con Adri es como abrir un libro porque me ha ayudado un montón siempre me da propuestas muy buenas cada que hablo yo con ella me da propuestas yo ahorita voy a trabajar mucho pues con Ita y con Adri por la parte de los mercaditos porque me dice es que nosotros tuvimos mucho éxito con los mercaditos tú vas a hacer lo mismo porque se parecen mucho los mercados ¿no? ok y me decía Adri es que no es el mismo mercado el de Guadalajara que el de la Ciudad de México que el de Tlaxcala que el de Puebla el de Puebla y Tlaxcala se parecen mucho y son mucho dadas al comercio pero yo siempre les digo aquí van a aprender ¿no? pero aquí por ejemplo bueno ya lo platicaré yo con Adri con los costos porque ahorita que escuché a Ita pues creo que sí es un costo muy así bajito y nosotros estamos como elevando mucho el costo de renta de los mercaditos entonces yo creo que nos van a mandar a volar si pagan y pues no ganan ¿no? o por lo menos ni siquiera ganan el costo pero si yo no es el mismo o sea por ejemplo el de Brenda no es el mismo club el de Palia tampoco o sea por el tiempo que tienen de pues tan solo de estar ahí como líderes pues ¿no? y aparte son diferentes líderes o sea cada una va a actuar y va a accionar de acuerdo a su historia a sus intereses a su contexto o sea también eso también eso influye yo te voy a decir una cosa bueno pero en realidad es general si tienes un grupo que no invierte que no quiere que no va no es tu target cámbialo así de sencillo así de sencillo no es tu cliente ideal no son las personas correctas las que se están acercando cámbialas o sea ni modo porque tampoco se trata de estar arriando a la gente es como decir como cuando dicen por ahí llevar a la gente a los caballos al estanque no hay una metáfora por allá que dicen que tienen sed y los quieres llevar a fuerzas al estanque y pues ellos no quieren beber y ahí está el estanque entonces creo que se les han dado y les hemos proporcionado también los grupos muchísimas herramientas y hasta incluso en la parte donde oye como te apoyamos incluso en ventas es una reunión al mes es una reunión al mes la que se está haciendo una reunión al mes que hicimos en Guadalajara termina un evento al día siguiente ya estamos lanzando el otro termina un evento al día siguiente ya estamos lanzando el otro que nos podría funcionar a la mejor mandar un calendario este de de los eventos que se van a tener los primeros tres meses para ir agendando personas a cual nos vas a acompañar al uno al dos o al tres al tres ah perfecto te anoto a cual nos vas a acompañar al dos para que me ajuste el presupuesto al dos puedes ir apartando puedes ir abonando porque es una reunión al mes lo que estamos haciendo eso yo lo había propuesto pero no me pelas ay perdón si tener tres tres podrían ser tres un calendario con tres porque si ponemos el de todo a veces el anual pues no lo pelan pero podemos poner el tres entonces yo Sophie te diría no empieces por venderles conocimiento por venderles que tienen que si ellas están hartas fíjate es como la parte bonita de escuchar también cansadas todo el día de trabajar hartas a lo mejor lo que quieren es salir y nada más despejarse a lo mejor tu formato es de vengan tomemos un café y quejémonos de todo lloren conmigo y ya cuando vayamos creando esta sinergia pues ya le voy cambiando como la mentalidad pero ojo también es desgastante o sea no es sostenible en el largo plazo porque al final pues como vas a comisionar ¿estás de acuerdo? y es tu tiempo aunque tú digas ay que padre vine hice amigas y me tomé un café y viene a gusto pero al final tú también necesitas ganar ¿estás de acuerdo? entonces creo que esta parte de ok no están viniendo limpio mi grupo y bye no están participando bye no has asistido bye porque nos hemos tentado muchísimo el corazón de mamás gallinas de ay es que voy a ya va a venir si yo tengo personas en Guadalajara que después de un año fueron a una reunión y está bien está bien pero participan están en el chat y de vez en cuando nos mandan unos emojis y se ponen rebeldes hay de todo en los grupos es esa diversidad que nos enriquece a todas pero al final es esta parte o sea Hidalgo no te está funcionando ábrelo de nuevo bye chicas quien se queda y quien se va así de sencillo ¿por qué? porque yo estoy aportando mi tiempo mi valor mi conocimiento también porque quiero ayudarlas y algo que no hemos aprendido o que a veces nos cuesta trabajo aprender es que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado ¿quién la levantó primero? ya no supe ¿yoshi? no es por ser montonera pero yo la verdad ah ok tú rápido ¿qué he aprendido? todo estoy totalmente de acuerdo con Mai sin embargo para todas y quienes les sirva es no nos casemos tengo un grupo de 75 pudieran ser más personas porque algunas siguen en el grupo de Puebla y son de Tehuacán y no están en el de Tehuacán y si a veces una reacciona y le decía yo a Mayra ay algo tengo que hacer para que se reactive porque a la final es montón ¿a qué voy con esto? no se enganchen con que ay no me pelan no hacen salgamos a buscar más mercado ¿no? ampliar y lo que siempre he dicho así sean dos o tres mamás las que asistan a un evento con ellas y siempre vayamos subiendo el historial y lo que vayamos haciendo porque créanme que sí funciona después de cada evento es ay yo hubiera ido ay yo quería ir y esa energía se va contagiando entonces que vean cómo tú estás creciendo o sea que sí se vaya viendo el crecimiento de tu comunidad en base a tus resultados entonces no casarnos con la idea de ay ¿qué pasó? se quedó atorado me quedé congelada ¿qué pasó? 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 ¿qué pasó?